¿Cómo están amigos? Les traigo cómo configurar sus paneles en Twitch y vincular su cuenta con StreamElement para poder recibir donaciones. Vamos con el video. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro canal de Twitch. Vamos a ir al navegador de confianza, vamos a ir a Twitch, vamos a ir a nuestro perfil, o sea nuestra imagen, arriba a la derecha. Vamos a ir a la sección canal, en la misma vamos a buscar al lado de inicio, y le pongo, perdón, justo apareció el auto-replay, como les decía. Al lado de inicio van a ir a la sección acerca de, o con los canos, depende del idioma que tengan. En esta sección vamos a poder colocar una pequeña descripción de lo que tenemos en nuestro canal y lo que la gente puede encontrar. Podemos colocar nuestro nombre, nuestra edad, a qué vamos a jugar, o qué es lo que vamos a hacer en el stream. También podemos agregarle a la sección editar información y enlaces, podemos agregarle nuestras redes sociales, nuestro Discord y demás. Como podrán ver, hay bastante para hacer. Podemos, en la parte de abajo, enlace de red social, o sea Discord, Instagram, como les dije. Pero bien, a lo que digamos, en la sección acerca de, además de configurar esta mini presentación y los enlaces, podemos configurar lo que son los paneles. Los paneles nos sirven para poder colocar en la parte de abajo de nuestro directo, una descripción o enlaces a, puede ser. Para donaciones, enlaces para que la gente, directamente marque ahí y si nos, vaya a Facebook, a nuestro Facebook, a nuestro YouTube, por ejemplo. Podrán ver, les muestro un ejemplo. Por ejemplo, si yo coloco en este panel, que está marcado y dice Instagram, van a ver que lo cliqueo y automáticamente lo lleva al link que está vinculado, que es mi Instagram. Por ejemplo, entonces, vamos a crear un vínculo. Vamos a añadir panel de texto. Vamos a colocar IG. Vamos a buscar nuestro IG, copiamos la URL, volvemos y acá donde dice vínculo, si, pegamos, si, le podemos agregar una imagen, si, podemos. Vamos a buscar en la red, en Google IG, perdón, Insta, costumbre de abreviar, en imágenes, descargamos a una imagen que nos guste. Vamos a bajar esta que está un poco mejor. La guardamos y una vez aquí, en esta sección de añadir imagen, buscamos la imagen que recién guardamos. La pueden estirar a gusto. Le tienen que dar sí o sí acá, enviar, si, para que lo suba. Una vez que termina eso, nos da el OK, no aparece nada en rojo. Desmarcamos acá en editar. Como terminado, y ya tenemos vinculado nuestro Instagram. Damos clic izquierdo para aprobar. Y vemos que nos lleva al Instagram. ¿Sí? De esta misma manera, podemos colocar el link para las donaciones. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Stream Elements y nos vamos a loguear ahí. Esta página nos sirve para las donaciones, nos sirve también para lo que es configuración de overlays. Es muy completa y se las recomiendo. Una vez logueados acá, les van a ver que van a aparecer este pequeño panel de control. Que les va a aparecer todo lo que fue pasando en su canal. ¿Sí? Los followers, las subs, los bits y demás. Una vez acá, lo que podemos hacer es ir a la parte de ingresos, en la sección izquierda, donde dice configuración de donaciones. Una vez aquí, podemos configurar la página. Como podrán ver, esta es mi fotografía. Esta es una foto de donar, de donación. Y aquí en el medio, dice editar. Una vez que se encuentran ahí, tienen la posibilidad de configurar con su cuenta de PayPal o su cuenta de algún banco. Les recomiendo que sea de PayPal porque es mundialmente conocido y seguro. De esta manera, ustedes van a poder quedarse tranquilos que cualquier eventualidad están respaldados por PayPal. Bien. La parte de abajo, configuración de página. Pueden poner la moneda que quieren que les paguen o que aparezca su donación. El importe mínimo y demás. Ya esto ustedes lo pueden ir viendo a su gusto, como quieren ir configurándolo. Y por último, para poder agregarlo a nuestro Twitch, van a la parte de configuración de panel. Aquí van a poder copiar el link y crearlo en Twitch. Entonces, hacemos lo mismo. Editar panel. Signo más. Agregamos un panel más. Le ponemos donación. ¿Sí? Pegamos el vínculo que recién copiamos de aquí. De stream elements. Ya nos queda cargado. Si quieren, le pueden añadir una imagen. Por ejemplo, donación. Buscan en internet. Alguna donación. Página. Fotografía. Por ejemplo. Algo así, ¿no? Esto es como ejemplo, ¿no? Cada uno lo guardan. Vuelven al Twitch. Añadir imagen. Y buscan esa imagen recién descargada. ¿Sí? Acá le pueden configurar el tamaño. Acá abajo pueden poner una pequeña descripción. No sé. Para mejorar el setup, por ejemplo. ¿No? Enviar. Importante que le pongan enviar. Una vez que donada el ok que está enviado. Desmarcan. Y ya nos aparece. La... El panel de donación. Cuando hagan clic. Izquierdo. Lo va a mandar a la página stream element. A la gente, ¿no? Y ya nos van a poner donar. Por ejemplo. Esta página stream element. Se la recomiendo muchísimo. Tiene una variedad. De cosas. Para. Configurar. Y ayudarlos con su stream. Desde overlays. Gratuitos. Overlays. Que ustedes pueden. Descargar sin ningún problema. Y configurar. Con lo que recién vimos. Donaciones. Y también tiene un bot. Propio. Que es para. Hace sorteos y demás. Se lo recomiendo muchísimo. Nuestra. Nuestra página de. De Twitch. Nos va a dar una idea. De lo que queremos. Dar. A conocer. Y a la gente que entra. Que vea. ¿Qué quiero decir con esto? Vayan buscando. Algo que combine. Tanto con sus. Overlays. Y con su stream. Y con su página. ¿Qué quiero decir? Si en sus. Overlays. Utilizan un color. Por ejemplo. Violeta. Por ejemplo. Verde. Por ejemplo. Rosa. Traten. De que en su página. De Twitch. Este. Algo. Parecido. Podrán ver. Que yo tengo. Paneles. En color verde. Un poco de violeta. Un poco de verde. Más oscuro. Para que vaya. Para que vaya con. Mis overlay. Dentro del stream. Para que ya la gente. Identifique los colores. Del canal. Si. Entonces. Vas marcando. Una. Esencia. Si. Por ejemplo. Ustedes. Si yo les digo. No. Color rojo. Y negro. Con blanco. De una bebida. Ya saben. De que estamos hablando. Si. Es un reconocimiento. De marca. Si. Saben que estamos hablando. De Coca-Cola. Verdad. Entonces. Esto es más o menos. Lo mismo. Vayan. Marcando. Una esencia. En su canal. De que. Cómo quieren llevarlo. Si quieren llevarlo. Con colores neutros. Si quieren. Hacerlo. Por ejemplo. En la sección. Del stream. Algo simple. Si quieren ponerle. Mucho color. Eso depende de cada uno. Vayan. Ya. Marcando. Una esencia. De cómo van a. Utilizar. De cómo van a darse a conocer.